Pues vamos, nuevo vídeo, ya no lo he dicho. Entonces nada, vamos a ir a un cumpleaños que tiene el Ike de una amiga y también tiene otro, dentro de poco, de otro amigo y ha comprado Rocío. Y dentro de otro poco, otro amigo. Pues eso, ha comprado un regalo en Amazon que ha llegado hoy porque compró un regalo para este cumpleaños pero ahora le han dicho que esas cosas no le gustan. Entonces ha comprado otra cosa y el otro lo ha descambiado por el del siguiente cumpleaños. Algo más o menos así. Y nada, que acompañas en 10 minutos, vamos, te va a llegar de milagro y si no llegaba esto tenía que aguantar con lo otro como comprar. O decirle que tenía que esperar, le hablaba a la madre y le digo ¿Le gusta esto? Claro, no le respondió al momento, ella lo compró y después le dijo no, eso es verdad que me gusta mucho. Y digo hostia, que más suerte. Así que nada. Ahí tiene esto. Me meto el agua entero. Vale, es que viene uno o dos. Creo que dos. A dos y viene uno. Este es un maletero. Así que es esto. Vamos a ir al chino rápido a por una... ¿Usted ve? A hacer pulsera. A hacer pulsera. Vamos a ir al chino rápido por una bolsita porque no lo valía ni nada, ¿no? Una bolsita esa típica de regalo, de un euro y pico. Y ya está. ¿Y el tío Martín? Yo también quiero una. ¿Qué? Yo también quiero una. ¿Tú también quieres una? La primera pulsera. No sé lo único que la hace, perdona. Es lo único que te la compra en el Mercadillo, en cualquier lado. No vas a caer, ya la compra hecha. Ya. Por cierto, el Altea, wow. No va a dar calor. La fuga de aceite ya la tengo localizada. No era por el retorno del turbo, como yo pensaba. Es por la entrada de aceite al turbo. O sea, hay dos. Entra aceite y después sale y van a dar de vuelta al motor. No, ahora no. Pues es por donde entra. Yo pensaba que era por donde sale. Y chorrea hasta por donde sale. Entonces pensaba que era por ahí. Y ahora el tubo no se puede quitar ahí. Tengo que comprar tubo de entrada de aceite al turbo nuevo. Un momento. Ike, Neiza, mira Ike sentado. Yo sentado, con el cinturón, mira. Todos tenemos el cinturón, mira. Es que ha perdido la chupa. Eso es lo que le pasa. Si no, está para dormir ya. La ha perdido en la casa, pero no la encuentro. En algún lado la ha metido y no sé dónde la ha metido. Ya. Él está ahí en la gloria. ¿Esto no vale? Déjalo, pobrecito. Eh, Ike, que no está haciendo nada. Entonces, déjale la máquina. No. ¿Dejale la máquina? No. Pues déjale la funda. ¿Qué quiere esto? Ahí quiere esto. Déjale que vea algo. La quita la funda. ¿Qué tiene? ¿Ese es Marshall? ¿Cómo se llama? Marshall. Es de Ike, pero ¿cómo se llama? No, mamá. ¿Mamá? ¿El tuyo guardado en la nevera? ¿No tenías que hacer una historia a la mesa? Sí, tengo que hacer una historia. Ahora cuando veas la Barbie. Ya, aquí lo sabes, es tu canal. Sabes que es para el otro cumpleaños que la tienes que cambiar. Ike, ¿le das el agua al niño? No. ¿La cochilla que busca? ¿Eh? ¿La tuya se la doy? No, no, no. Ike, dice que te la da para ti. ¿Tú la quieres? Sí. Bueno, ahora la señora de aquí adelante nos va a enseñar el coche del Brode. Que lo tiene vinilado. ¿Eh? ¿Quieres salir? Sí. No hablan siquiera. Me da mucha vergüenza. Me lo he colorado, Rocío. ¿Cómo vas a salir? Me da vergüenza salir. Bueno, vamos a enseñar su coche que ya lo tiene vinilado. La primera vez te tiró como... Sí, sí. A mí la primera vez me costó mucho. Así que... Vamos a ir. Qué tal. Sí, hasta rápido. Casi es un warzo. Tu procuro es tikpay con las dos, María. ¿Puedes venir podría dormir? No... No hay que admirar. No hay que irme, no, no sé. No hay que irme. Respuma, no. No hay que irme con él. No hay que estar aquí. Es difícil ¿res? Muy difícil. Qué efectivo, es cierto. Fue bonito. Es una senda. No hay que irme encontrarse súper interesante. Sabas que vierte una diapositiva noların en la côté canal. Yo he attitude dispositivo cô LED. En tus tiras ahí. ¡Suscríbete! Bueno, hacemos un pequeño paso en el vídeo para recordar que si vayas a comprar un coche, os recomiendo que saquéis un informe en Carverteca. Aquí tenemos a modo de ejemplo un Peugeot 205. Aquí nos dice que no está robado, pero sale exclamación en cuenta kilómetros y en daños. Si pulsamos en cuenta kilómetros, nos lleva. Dice que este vehículo puede tener un kilometraje falso. Si bajamos, vemos que hay una bajada y luego sube, sube, sube. Es decir, que tiene una pila. Está tocado, así que esto tenerlo en cuenta. Volvemos arriba y le damos a daños. Aquí dice que ha tenido daños, que el coste estimado de reparación son entre 1.500 y 3.000 euros. Llegamos a especificaciones y equipamiento del vehículo. Aquí nos dice el modelo y todo eso, el equipamiento que trae de serie, cronología. Esto es, desde que se ha fabricado el coche, nos dice todas las revisiones que ha pasado, dónde ha estado el coche y demás. También deciros que esto está comprobado en un montón de países. Y nada, el que cuando termine esto, si queréis guardar el informe, lo podéis dar a descargar el informe. Y ya lo tenéis en el móvil para cuando vayáis a comprar el coche, se lo podéis enseñar al dueño, lo que sea. Decirle, mira, tiene esto, esto y esto. Y a ver si está todo correcto, coincide y demás. Así que nada, el que esté interesado, os puede salir un poquito más barato poniendo mi código de descuento que es Rocío, que os dejo abajo en la descripción. Nuevo día. Estoy fatal de la garganta. No vea que luz más enaranjada. ¿Qué es? ¿Cuánta? ¡Fua! De verdad, todo el sol de frente. ¿Qué pasa? ¿Quieres agua? ¿Que te coja? Nada, tú te lo pones. Acabo de venir de la sea. Me pregunto a precio o no es chino. Llega garganta y no veo, tengo la voz así como ronca. ¿Tienes que hablar con una persona o no? ¿Qué? Tienes que hablar con una persona. Sí. Ahora me callo. El tubo que necesito del SEAL TEA no lo pidió porque son 70 y algo euros más IVA del tubito. Así que después se me queda el menos con el descuento, pero bueno, menos. Como mucho me quito el IVA por el descuento que yo tengo. Pero que va, sale mucho 70 y pico euros. No me los quita nadie. Así que voy a pedirlo yo por fuera. Es un coche muy barato, de venta barata. Entonces no merece la pena poner ese tipo de cosas originales porque es una pasta. Así que nada, me he quedado con la referencia original para buscarlo yo por referencia. Nuevo. A ver, no se puede poner en segunda mano ese tubo. Nuevo. Si no mirad el vídeo y veis lo que es. Y ya está. También le he dicho que me busque, que no se lo olvide. Ya se lo había dicho. El parador pedantero, la tapita, el gancho de la grúa y un triangulito que va en el cristal. Bueno, el cristal no, ahí es un embellecedor. Pero que es un triangulito que parece como para algunos coches. Tengo que me subir la cera. Sí. En algunos coches es un cristal. Pero en este no. O sí, no sé lo que es. La verdad no me acuerdo ya. Porque no está. Estaré del otro lado, pero ni me he fijado. Una tontería también. Que me mire el precio. Si no vale muy cara, la compro. El gancho de la grúa, la compro, valga lo que valga. Y esto si vale muy caro, pues lo busco de... O lo busco por mi finca porque tiene que estar en algún lado. O lo busco de base porque es una pieza estética. Que no es nada. Nada. Funciona. De eso el coche está. Sin eso ni no pasa nada. Ni el endrago ni nada. Simplemente se ve como ahí el fartargo. Y ya está. Otra cosa. El difusor del león. No lo voy a... No lo voy a hacer como lo tenía pensado hacer. Como lo estaba haciendo. Porque me está dando demasiado trabajo. Y no para decaerse. Romperse toda la masilla que le he hecho. Recordad que estaba haciéndolo con masilla y con cosas así. Para darle la forma. Y ya lo voy a hacer en fibra de vidrio. Después eso va a estar todo bollado. Voy a tener que dejarlo liso. O sea, va a tener un trabajo impresionante. Así que voy a pasar plan B. Voy a coger unas cositas de aleta de tiburón que compré. Y me lo voy a intentar hacer... Más bien en plástico. Como mucho usar fibra de vidrio. Para las uniones. Esa es la idea que tengo. A ver si así... Me queda mejor. Me queda mejor no. Me queda más rápido. Me va a quedar bien de todas las formas. Solo que... De esta forma voy a tener menos trabajo, pienso yo. Y a Rocío que está llamando para pedir cita para el médico. Para el Neyza y Palik que está ahí con la garganta un poco regular. Antes que en peores de más. Pedí la cita. Será que pagamos médico privado que usarlo. Que ya me lleva muchos meses sin usarlo. Pues para médico privado no se puso ya nadie más malo. Durante un año casi, ¿no? Me voy una vez, tío. Se hubiera pagado la sesión. Ahora hace falta que coja. Pero va online la cita. No estoy registrada y no tengo tiempo. Lo he intentado y da error todo el tiempo. ¿Listo? Sí. Ya puede haber tirado su papel también. No lo he visto. Bueno, pues ya es la hora de ir por el Iker. Y acto seguido al... Pediatra. Pediatra. Privado. Bueno, un poco más tarde realmente. Pero bueno, mientras llegamos y todo vamos tranquilamente. Sí. Vamos a llegar como 15 minutos más pronto. Pero es que no hay otra. No hay otra cita. No pasa nada. Tenemos los dos aéreos y el Iker de seguido. A ver si tienen que mandarle algo o no. A lo mejor me dice eso, ¿no? Como siempre me dice. Pero bueno, ya que traemos médico, por lo menos lo vamos a aprovechar alguna vez. Porque si no... Pago 74 euros todos los meses, ¿eh? Por los dos. Solo tengo los niños, pues. Claro, porque no tienes febrina. Seguramente le digas. Si le mandas un jarabe para tu hogar. Sí. Es que le manda. Porque a lo mejor dicen que no. Que mucha agua y como me dijeron una vez. ¿Te acuerdas? Sí. Mucho líquido. Mucho líquido. Mucho líquido. Mucho líquido. Mucho líquido. Mucho líquido. Pero bueno. Total, que lo mire. Estamos haciendo un vídeo y ese coche sigue ahí. Mal sitio para dejar un coche que está humo, a ver. Aquí en todo el monte. Por eso como empieza a arder y cojo un poquillo por el lado. Empieza a arder medio monte. Y lo peor que está ahí al lado de donde está todo el monte. Exactamente, sí, sí. Que no es como por aquí que está la casa, que está todo limpio. Sí, sí. Allí empieza para arriba. Pero bueno. Parece que no ha arderido. Ella la última vez que ha hecho un coche de humo ya lo visteis. Una vez que se formó fui yo el que llamó a los bomberos. Bueno, llamó a la policía. La policía mandó a los bomberos. Formó uno el que te cagas. Ardió el coche entero. Hemos llegado. Vean lo que tenemos al lado. Tenemos al lado un Tesla del mismo color que es mío. Pero es un Model S. Así que toca que te meta un palo por la boca. Te van a meter un palo por la boca. A ver si tiene algo ahí. Al Neiza también. Neiza sufre que te cagas con eso. Bueno, vámonos. Está elegido el coche, ¿no Neiza? Vamos. Venga, vámonos. Qué guapo, tío. Qué guapo Neiza. Bueno, pues... Estamos ya en la farmacia. Ya hemos terminado el hospital. Me iba con retraso. Tardado una hora más. Bueno. Están diagnósticas. Está la farmacia Rocio comprando todo el material. Y ya está. Y tienen que revisar Lico otra vez. Nos da otra cita. Bueno. Ha cogido y me ha llegado una multa. Ahí os pondré un trozo o algo. De la policía portuaria. Sinceramente no lo entiendo. Lo que dice. 300 euros. Se quedan tan anchos. Bueno, ni siquiera hemos estado ahí. Si hemos estado en el puerto. Tengo la compra. Si hemos estado dentro del puerto. No en el puerto. Hemos estado al lado. Porque yo voy allí a comprar el moste. Que es el único que tiene el moste. En naranja. Y me pone la multa. Cualquier actuación o omisión que causa daño o menoscabo en los bienes de dominio público portuario. O su uso o explotación. Siempre que no se obstaculice el desarrollo normal de la actividad portuaria. 300 euros. Número de acta. Y denunciante. La gente. Eh. De la policía portuaria. Vamos a buscar. A la gente. Número que no voy a decir. A ver. Que le he picado para que me ponga una multa de 300 euros. Cuando a mí nadie me ha parado. Ni me ha parado la policía. Ni mucho menos la portuaria. Que no se ni como son. Esto es increíble tío. O sea. Ya. Ya. Yo creo que ahí se están colando un poco ¿no? Yo me quedo flipado ya. Con lo que nos pasa a nosotros desde luego que. Yo no he entrado en el puerto. Yo es que no he entrado nunca. Yo voy por la callecita de fuera. Ahí doy la vuelta. Pero tampoco. Ha sido. ¿Puedo? Sí. Tampoco ha sido con el coche. Porque si hubiese sido con el coche hubieran puesto matrícula del coche. La multa viene a mí. Como persona. Con mi número de name y mi nombre. Es muy tarde. Pero bueno. Son las siete menos cuarto. Yo voy a buscar a ver si encuentro algún agente allí. Hay un agente allí específico. He hablado con unos amigos que tienen barco y demás. Y me han dicho que hay un agente solo. Esto no va a ser muy complicado. Pero si hay un agente. Vigilará todo el día ¿no? O habrá mejor uno que se cambie con otro o algo. Que solo hay uno a la vez me refiero. Voy a preguntar ya a ver que. Que he hecho. Que no lo sé ni yo. Era feria. ¿Qué? Era feria. Sí mira. Porque Ana me ha encontrado una conversación entre nosotras. Y le he dicho. Hoy no tenemos pensamiento de hacer nada. Y a la feria al final no voy. Y no me apetece nada. Es decir que yo de aquí no he salido en todo el día. Nada más que esa vez que voy a poner el mostre. Me voy a dar una vuelta porque no habría mostre. Y que era un... Que día era de la semana. Es el jueves. No, no digas fecha aquí. Que día. Sábado, domingo, lunes, martes. No, no se voy a ver. Es una conversación de WhatsApp. Haces un poco y te sale el... Bueno, se ve el calendario. Jueves. Un jueves. Está increíble, tío. Es increíble. Los cuentas no se pueden leer. Y yo, mi móvil está seco, tiene 5%. ¿Puedo gastar el mío porque si... Mire, no me lo lees. Ni el coche lo se conecta. No se conecta. Vamos a ver... Si me acuerdo de barrios. Yo también tengo 5, tío. Qué triste. Qué triste. Es increíble, eh. No lo tengo tiempo. No he parado un tren. Es que no me han parado. Es que no me han parado nunca la policía portuaria. En mi vida. Y no sé ni lo que es eso. ¿Es policía entonces? Es policía. No es vigilancia. Es la policía que vigila el puerto Con pistola y dos policías ¿Pertenecerá a la policía local? O a la policía local después, ¿no? Me han dicho que hay una oficina ahí Pero que está solo por la mañana Yo creo que no puedo aguantarla por la mañana ¡300 euros! No 100 ni 50 ¡300! ¡Madre mía! A ver, ya estamos aquí en el puerto Vamos a ver A ver, eso es una portuaria para allá Parece que yo no me metí nunca Yo voy a preguntarle ya a los del parking Os voy a enseñar a donde he venido yo, ¿vale? Yo vengo por aquí Que siempre hay coche en doble fila Todo normal, igual que hoy Vale Pasamos a los coches Este se tiene pinta de que se va a parar Así que ten cuidado Ya lo sé Que yo voy a irme allí a la caseta esa Que es el único sitio Donde yo voy, ¿sabes lo que te digo? Del tema del puerto Bueno, yo te he comprado aquí el Monster Aquí a la derecha Entonces, yo mientras Rocío lo compra Yo cojo y me voy por aquí pa'lante Voy por aquí pa'lante Y doy la vuelta Allá al fondo donde está esa furgoneta A la izquierda Entonces yo voy a preguntar aquí a la derecha Es que supone pesca deportiva Es que supone pesca deportiva Asociación Pesca Deportiva Párate ahí Te voy a parar aquí mismo Pero es que va a estorbar si viene a ver No estorba De un momento Nada más que va papá Vale Vale Me ha dicho que la policía portuaria es por ahí pa'l abajo Así que vamos a dar la vuelta aquí Como la doy siempre Vale, y esto es lo que hago así Y después va a pasar Si está grabando Está la pantalla cerrada La tina del lado Y ya va a pasar Quiero preguntar a esa gente Porque son los únicos ¿Veis? Ya está Es que... Es fatal Es lo único que yo hago Cuando voy a comprar eso Y ya está Y ahora me voy aquí Vale, yo sigo pa'lante Ya está Y aquí recojo a Rocío Y me voy Sí, me ha dicho aquí a la derecha Sí, pero por una cámara me van a multar Porque es por aparcar aquí Si no me han multado Que es por aparcar mal, ¿no? Me ha dicho por aquí pa'l abajo Ahí no, a la izquierda No, eso de alquiler de motos de agua Por ahí tiene que estar Vendete a ver No me he metido ¡Aquí es mi vida! ¿Podrá la policía portuaria en algún lado? A ver ¿O busca un policía? Te tienes que meter aquí a la derecha Ah, ya lo sé Es que yo no me he metido ni aquí en mi vida Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que no va a tener que andar ¿Andando? ¿Pero a dónde? Es que aquí no hay nada ¿Y aquí se puede aparcar? Mira, ahí hay algo Ahí no quepa Creo que es aquí ¿Aquí se puede aparcar, tío? Entonces, ¿por qué no vas a poder aparcar? Yo qué sé, Rocío A ver, me voy a poner otra bulta ¿Pero a dónde vas? ¿A aparcar aquí que hay sitio? ¿Y había también? No había Esperamos este hecho ¿Ahora qué? Vete tú Llévate mismo hoy grabando ¿Cómo estás? ¿Y si tienes ahí qué? Pues vamos a buscar el policía que ande por aquí Que tiene que ser el agente número que tengo ahí Espérate Mira si esto va más adelante Ahí está No te ha salido, ¿no? Parece Mete la cámara así no en el bolso Voy a preguntar ¿La policía portuaria dónde es? La... La desgracia Vamos a preguntar a Elba Mira, una preguntilla ¿La policía portuaria me ha dicho que hay una oficina por aquí? ¿La policía portuaria me ha dicho que hay una oficina por aquí? ¿Cómo te llamas? Pues que es portuaria Pues yo no tengo ni idea Bueno, ya no Ahí lo que está es el puerto La torre de control Ya está Si queréis preguntar en la torre ¿Aquí? Lo irá, dice No, pero esto es para cobrar unos coches Sí, eso no es El parking ¿Y la torre dónde es? La torre de control está ahí La torre esa que está a la derecha antes de llegar al arco Ah, vale Si hay algo ellos lo tienen que saber Vale Muchas gracias Vamos Ike Mira ¿Los ves? Dame la chupa que no se vaya a caer Sí, porque yo no voy por ellas Acércate, mira, mira Mira Acércate, mira ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que pescado? Muy grande Venga, vamos a buscar los guardias de la multa ¿Qué? ¿Los has visto? Estamos en el puerto Pero cuidado, eh Oh, bea Quillo, Rocío Enseña los peces No sabía que habíamos aparcado aquí Enseña los peces Sí, hay un montón Peces Mira ese que grande Mira ese Sí, venga Vámonos que vamos Ike No te entretengas Que son 300 euros, tío Es que nos vamos en barco una mañana Por 300 euros ¡Papá! ¡Sí! ¡Un barco! ¡Papá! ¡Sí, un barco! Allí parece que ¿Qué es? ¡Mamá, mamá! Ya la venimos De nuevo a dos Vamos a tirar por arriba, ¿vale? Sí, porque si no Neiza no verá qué forma Ahí está el leoncillo ¡Mamá! ¡Ahí está el coche! Bueno, pues nada Ya estamos de vuelta Nada ¿Está cerrado? Bueno, era de esperar Imaginaba que tendrían alguna gente por ahí Pero creo que no va a ir nadie dando vuelta por ahí Por un número de teléfono llamado Tampoco nada Se me está entrando el calor y yo ¡Uah! Hemos andado un... Hemos andado un buen cacho Ahora es Y lo más importante, aguantando a Neiza Pero iba tocando, estoy parándose La 726 Pero yo quiero subir vídeo hoy No sé si me va a dar tiempo, tío No te va a dar tiempo Tiene ni siquiera el aceite Sí me da Tengo cinco minutos hechos de que lo deite anoche ¡Cinco minutos! Pero los cinco minutos más difíciles Porque es el coche del señor Tito Yo qué sé, si no lo subiré mañana Ahí está la policía Ahí está la policía Ahí está la policía Pero no es Pero eso no es la policía portuaria Eso es la policía normal Un torciego algo Después de... No sé, de fiesta Digo, qué fiesta Nosotros no salimos Y encima a la 11 de la mañana A la 11 de la mañana Y digo, ¡uh! Entonces es raro eso Me han visto cara de fiestero Nosotros de fiestaba ninguna Iba a decir poca Pero es que no poca Es que ninguna En fin Es raro Mira, pedazo de edificio Quillo Un museo Esto no se ve bien Eso no funciona Mira, Quillo El museo Eso es un museo Eso dice lo nuevo Ese edificio que contamos una vez Que tapaba la virgen esta y a la izquierda Pues eso es, Quillo Anda que chico